Pausas activas, accionemos por la salud. Pausa activa número 3. La iguana. Acompáñanos. Esta es mi cabeza. Esta es mi cabeza. Más fuerte que la cabeza olmeca. Más fuerte que la cabeza olmeca. Aceite. 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 Aceite de iguana le vamos a untar. Aceite de iguana le vamos a untar. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué, para qué, para qué? ¿Y para qué, para qué, para qué? Para moverla de aquí para allá. Para moverla de aquí para allá. Estos son mis brazos. Estos son mis brazos. Más fuertes que los de hol. Más fuertes que los de hol. Aceite. 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 Aceite de iguana le vamos a untar. Aceite de iguana les vamos a untar. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué, para qué, para qué? ¿Y para ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para moverlas de aquí para allá. Para moverlas de aquí para allá. Estas son mis piernas. Estas son mis piernas. Más ágiles que las de Messi. Más ágiles que las de Messi. Aceite. 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 Aceite de iguana les vamos a untar. Aceite de iguana les vamos a untar. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para moverlas de aquí para allá. Para moverlos de aquí para allá Este es mi cuerpo Este es mi cuerpo Más poderoso que el de Superman Más poderoso que el de Superman Aceite 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 de iguana le vamos a untar Aceite de iguana les vamos a untar Y para qué Y para qué Y para qué, para qué, para qué Y para qué, para qué, para qué Para moverlos de aquí para allá Para moverlos de aquí para allá Esta fue la pausa activa número 3 Gracias